Coloca una masa, saca un peluche. Cookies Makery, el nuevo peluche sorpresa que puedes crear. Solo vierte, mezcla y moldea una hermosa mascota. Colócalo en el horno. Y cuando suene el temporizador, tu peluche recién horneado estará listo. Sale tibio y huele delicioso. Igual que en la panadería, hay seis personajes de cookies que puedes crear. De una simple masa hasta ¡Wow! ¡El asombro! Con Cookies Makery de Vulcanita. ¡Yay!